Desde hace décadas que se viene planteando de que más policía es mayor seguridad y no más docente y no más cultura y la verdad que no le venían pagando. Sí, esa discusión no se está dando. La discusión en materia de seguridad está bastante sesgada y por supuesto cuando discutimos, discutimos públicamente pero también discutimos en las internas de cada uno de los movimientos políticos y las gestiones del Estado. Yo soy partidario de una visión integral de la seguridad y lo manifesté a lo largo de toda mi campaña como candidato a concejal en qué sentido una perspectiva integral. No solo en el sentido que vos lo estás planteando o en tal caso en el sentido que vos lo estás planteando pero digo, sí es efectivamente la seguridad. Una buena política de seguridad involucra más policías, involucra más patrulleros, involucra más móviles, involucra más tecnología. También involucra una discusión sobre una mejor policía. No es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa también. Claro, porque si tengo muchos patrulleros que en realidad lo que hacen es llevar y traer... Claro, entonces tenemos un problema. El aumento de esa variable, la modificación de esa variable afecta a los índices de criminalidad. Pero cuando uno mira... Ayer Sebastián hablaba del mapa del demastropaulo, hablaba del mapa del delito. Bueno, el mapa del delito no lo están mirando, por lo menos lo están leyendo de otra manera. Cuando uno mira cómo se mueve la violencia fundamentalmente en la ciudad de Santa Fe, tomemos una temporalidad aleatoria los últimos 10 años y toma dos indicadores nomás, homicidios y heridos de armas de fuego, lo más violento, y mira ese mapa y lo superpone con otros mapas, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas, acceso a la educación, acceso al mercado de trabajo. ¿Perdón? Que te digo que estamos en paro de educativo hoy. Estamos en paro de educativo, pero mira esos indicadores. Coinciden. No sé si un 100%, pero seguro un 95%. No es tan así en la ciudad de Rosario, pero sí es así en Santa Fe. Entonces, sí, ha habido fracasos estrepitosos en materia de seguridad en los últimos 20 años en Santa Fe. Yo diría que mucho más en Rosario, la ciudad de Santa Fe tiene una particularidad que... Que no es puerto. Es más puerto... O que es un puerto a marras, como decían. Sí, como que estaban recién intentando tomar un poco el pelo, pero es una ciudad que tiene... Hay como dos ciudades que conviven en Santa Fe. Una ciudad de los incluidos, de los integrados, y una ciudad de los excluidos, por donde transita la violencia, que es foco de cultivo de la criminalidad, del narcotráfico, de todo tipo de violencias. Y ahí nos está atendiendo. Cuando uno piensa la política que puede hacer el municipio, y el municipio puede comprar camionetas, y poner anillos digitales, y más cámaras, etc. Y está bien, y lo vamos siempre a aplaudir, pero si no atendés la otra cuestión más estructural que genera las condiciones para el aumento, o el desarrollo, en tal caso, de la criminalidad, de todo tipo de criminalidad, si no tenés inversiones públicas de infraestructura en los barrios periféricos, o los barrios populares de la ciudad de Santa Fe, si no garantizás el acceso a la educación, a la salud, a condiciones más o menos dignas, a esta altura ya más o menos dignas de vida, para una parte importante de la población de la ciudad de Santa Fe, no nos van a alcanzar los policías. Jorge, yo sabés que hay una cosa que me preocupa, porque desde ayer, que obviamente uno después escucha un reportaje, le empieza a ver, a ver, a ver, por dónde viene, y dentro de las preguntas, no más que levantar el teléfono y preguntar en dos concesionarias, que no la habían convocado, por ejemplo, para esto. Digo para no, para estar bien el tema de la seguridad en general, pero acá hay una cuestión muy concreta que tiene que ver con la forma en la que se dio una compra directa en un momento en que no solamente no hay plata, sino que en términos de seguridad de la municipalidad, lo que tiene que cumplir el vecino, lo está diciendo en el mensajero, pero yo también, como soy vecino, me hago cargo, no digo, el mensajero dice, la gente me para por la calle y me dice, che, los pastos están... No, lo veo, entonces es las dudas que genera, porque sea un gobierno nuevo, porque sea un gobierno de alguien que se haya manejado muy bien durante la pandemia en el hospital Cuyen, a mí no me lleva a decir, bueno, cheque en blanco, ya está listo. A mí me deja muchas dudas de esta compra, la verdad que me deja muchas dudas en cuanto a la necesidad, y en cuanto también a una respuesta que me encantaría poder volver a hablarla, porque después vos te quedás pensando y decir, che, ¿cómo es que las demás concesionarias de la ciudad de Santa Fe no fueron convocadas y esa compulsa privada de la que se habla no habría existido? Eso a mí me preocupa. Sí, por eso interpusimos el pedido de informes, porque necesitamos claridad en estas cuestiones. A nosotros también nos preocupa, nos preocupa, pero nos preocupa sobre todo que haya algún manto de sospecha sobre cualquier acto del gobierno municipal, del gobierno provincial y del gobierno nacional desde ya, pero en este caso del gobierno municipal, y esto debe ser aclarado públicamente, yo creo que el secretario de gobierno debe aclararlo, deben mostrar el expediente. Es muy sencillo, en el expediente está. Entonces ahora nosotros pretendemos acceder al expediente y saber si efectivamente fue así, y si no fue así, tendrán que dar las explicaciones pertinentes. No estoy haciendo ningún juicio de valor al respecto, ningún juicio de valor del punto de vista jurídico, pero por lo menos desde un punto de vista político, nos parece una profunda desprolijidad, y queremos saber efectivamente, en nombre de la ciudadanía, qué es lo que pasó, por qué se tomó la decisión de comprarle a una empresa y no a otras. Y esto tiene que ver con, para que nadie se enoje del otro lado, tiene que ver con el rol de la oposición, la oposición está, entre otras cosas, para controlar, porque si no, ¿quién controla? ¿Quién controla? Sí, la respuesta podría ser el Tribunal de Cuentas. Bueno, miremos cómo está integrado el Tribunal de Cuentas, para ver si el Tribunal de Cuentas funciona verdaderamente como un órgano de control, porque esa es otra cuestión que hay que empezar a discutir. No, siempre, yo me he dedicado mucho a los órganos de control, incluso al estudiar sobre la universidad, desde el punto de vista académico, a estudiar, por ejemplo, el Poder Judicial, entonces siempre se habla de la independencia de los órganos de control, de la independencia del Poder Judicial, sí, son independientes, son independientes no solamente por cuestiones de diseño institucional, sino también por quienes lo conforman, si eso, quienes lo conforman, tienen o no tienen, bueno, es una vieja discusión en el Poder Judicial, si tienen o no tienen relación con quienes van a ser controlados, entonces ahí hay que empezar a poner las miradas, y yo diciendo con vos en una cuestión, yo no creo que sea un gobierno nuevo, este es el mismo gobierno que tenemos hace 17 años en la ciudad de Santa Fe, porque la verdad es que el intendente municipal y su equipo participaron de una interna con el anterior intendente, con Emilio Jatón, todos dentro del mismo espacio político, por eso hay un oficialismo conformado por el Frente Unidos en la ciudad de Santa Fe, que viene gobernando desde el 2007, con distintos intendentes, pero que hoy todos esos espacios políticos, tanto el espacio político del ex intendente Barletta, el ex intendente Corral, el ex intendente Jatón, todo ese espacio político participa del Frente Unidos, es hoy el oficialismo, entonces nadie podría decir, ellos no podrían decir, encontramos una ciudad destruida, encontramos 80 móviles destruidos, como si fuese una fuerza política nueva que desconocía lo que pasaba, todos participaron en mayor o menor medida de los distintos gobiernos, y si lo ponen en duda, de lo que estamos seguros es que todos participan de este gobierno. Ahora, primero te agradezco mucho que se hayan comunicado, porque esta vez fue al revés, yo quien conoce o ve, el periodista o el periodismo de consejo debe ser de las cuestiones más insalubres que existen en Santa Fe para el periodista, tenés que estar ahí, te dicen el cuerito de la canilla, o sea que no manejo mucho la verdad, términos de consejo hoy, pero me preguntaba, yo tendría ganas de que vengas vos y un concejal del oficialismo, que también me pregunto cuál es el concejal del oficialismo, puro, si es que hay, digamos, pero quién es el que más defiende, o sea, yo no es que te quiero hacer laburar de periodista ni de productor, pero sí te voy a hacer laburar, ¿a quién te parece que podemos llamar para que charlemos esto en términos, a ver qué ocurrió? ¿Lo digo? Sí, por favor, ¿cuál es el concejal? Porque era, yo creería que era quien hoy fue a la EPE que el señor Marcucci, que era el puro, el más o menos puro, hoy la verdad que no sé quién sería el concejal puramente de Poletti, de Poletti. Tengo una respuesta. A ver. Yo he tenido, tuvimos un, algunos, algunas polémicas en las pocas sesiones que tuvimos hasta ahora, entre extraordinarias y ordinarias, con algunos concejales que no son los concejales puros de Poletti, porque en la interna participaron en otros sectores. Claro, por eso. Pero, por ejemplo, no estando, este Hugo Marcucci, la titibarleta es una concejal pura del intendente. Hasta ahora no ha habido muchos ataques, así que, por lo tanto, no ha habido muchas defensas. ¿Sí? Yo plantee algunas cuestiones sobre esta polémica que se instaló en la sesión ordinaria, la última sesión ordinaria, sobre la polémica que se instaló en torno a la cantidad de móviles que, dice Cocosioni, que había cuando llegó. Y entonces, pero la polémica no fue con la Titi, fue con otros concejales que saltaron a defender al Ejecutivo Provincial, porque no fue estrictamente una crítica hacia el Ejecutivo Municipal. Veremos en el transcurso del año, quienes son los que más defienden al intendente. Pero todos ellos, quienes conforman el Frente o Interbloque Unidos, son hoy oficialistas. Claro. ¿Qué es lo que más...? Cualquiera podría venir. Sí, tal cual. Y bueno, yo quería preguntarte, Jorge, ¿qué es lo que más les preocupa hoy desde el Consejo como oposición? ¿Qué sería prioridad, por ejemplo, para los futuros proyectos que se puedan presentar? Más allá de esto, ¿no?, que veníamos hablando. La verdad es que hay un combo de temas que se están dando todos al mismo tiempo, que son graves. Menciono dos o tres, para no ocupar todo el espacio. Transporte. Transporte está... Ahora, ¿vieron que está de moda la palabra detonado? Entonces, todo el mundo utiliza la palabra detonado. Entonces, el transporte está, para que se entienda, detonado. Bien, pero lo tienen que explicar a muchas cosas. El sistema de transporte, tal como lo estuvimos viviendo en los últimos tiempos, dirían los últimos 20 años, 30 años, entró en una crisis tal vez terminal, puede haber alguna... Lo puede mantener, como le gusta decir al intendente, utilizando metáforas médicas en terapia intensiva, en terapia intermedia, pero es difícil que salga de esas terapias y hay que pensar, mientras se atiende la coyuntura, un nuevo sistema de transporte, por lo menos subsistema de transporte colectivo en la ciudad de Santa Fe, que de ninguna manera es compensado porque pongamos 80 bicicletas más, 80 bicicletas menos. Entonces, ahí tenemos un problema grande, al mismo tiempo que se desarrolla una gran epidemia de dengue, que por ahí puede ser más grave en otras localidades, pero que en Santa Fe es bastante acuciante porque hay mucha gente contagiada, hay mucha gente que está grave, y tal como lo han planteado muchos oyentes y ustedes en los distintos programas, la verdad es que el municipio no está ayudando en nada para paliar la epidemia de dengue. ¿Por qué? Bueno, porque cuando empezó la epidemia, la verdad es que no se hicieron los bloqueos como correspondía, y aparte porque la ciudad es un gran yushal, que en una época de lluvias, alimenta la reproducción del mosquito, la mosquita que transmite el dengue. Y después hay un montón de otros problemas que explotaron, digo, entre comillas, explotaron ahora, que son variables nacionales, pero que el municipio las tiene en su mesa, que es por ejemplo la emergencia alimentaria. La cuestión social, vamos a resumirlo en la cuestión social, que es profundamente grave en una ciudad que ya venía trayendo las consecuencias de la cuestión social, a lo que hay que agregarle que el municipio no tiene, por lo menos en lo que es su plan de gobierno, que es en este momento su plan de gobierno, es el presupuesto, no tiene ninguna política prevista para generar las condiciones de mitigación de la cuestión social. Esto es, el impacto de las medidas económicas del gobierno nacional, por ejemplo, en el caso de las obras públicas, hay 14 obras públicas paradas, absolutamente paradas, financiadas por el gobierno nacional, pero firmadas y licitadas por el gobierno municipal, algunas obras muy importantes, eso, estamos hablando de las obras que venían del año pasado, ni hablar que si va a haber o no va a haber nuevas obras públicas, no va a haber nuevas obras públicas, eso tiene un gran impacto sobre las empresas de obras públicas, pero fundamentalmente sobre el empleo. Un impacto muy importante de las políticas económicas, esto es, de todas aquellas decisiones que buscan pulverizar el mercado interno, que están afectando, por ejemplo, el comercio. En una ciudad que tiene un porcentaje alto de sus habitantes trabajando, o por lo menos de quienes tienen un trabajo en la ciudad de Santa Fe, trabajando en el sector servicios, que está siendo afectado, el sector gastronómico particularmente, con un descenso del 40% de sus ingresos. Entonces, vemos que hay una situación del empleo, de la producción, de la cuestión social, que va en aumento, una tensión social bastante importante, una situación sanitaria grave, una situación en el transporte grave. Bueno, tenemos la manzana rodeada. Sí. Es que es la situación que uno imaginaba cuando decía Che, el intendente de bus. Pero cierro con una pequeña cosita. Y la mayor preocupación de la municipalidad es seguridad. Entonces, yo, si soy un marciano... Pero responder a eso sería, de alguna manera, prevenir cuestiones que tengan que ver con la seguridad futura. Lo que...